Creo que nos relajamos un poquito en los primeros 15 minutos del segundo tiempo y ellos encontraron ese gol y le dio un envío anímico importante y nos empezaron a presionar, ¿verdad? De todas maneras cometimos muchos errores defensivamente y en el medio campo. Tampoco pudimos sostener la pelota más tiempo arriba y eso quizás hizo que el equipo retrasallara mucho y bueno, ellos encontraron las situaciones. Rodolfo Nieva de La Deportiva. ¿Esperó ver un partido con este de varios goles y otras posibilidades para reembocarlas? Espero un partido desde el comienzo complicado por lo que es General Díaz. Tiene buenos jugadores, un buen equipo y no está consiguiendo. Tiene esa necesidad que a veces la necesidad, competir contra esa necesidad es muy difícil, ¿verdad? Entonces, esperábamos un partido complicado. Se nos abrió en el primer tiempo y no lo supimos cerrar con tranquilidad para decirlo bien, ¿verdad? En el segundo tiempo. Rubén Sosa, Universo 970. ¿Considera que se debe mejorar aún la línea defensiva debido a los errores que desembocaron en los tantos de los rivales esta noche? ¿Y cuál es la situación de Martín Silva? Sí, realmente no solamente la línea defensiva, sino todo el equipo tiene que saber jugar sin balón, tiene que cubrir los espacios. Saber defendernos con balón también, que no lo estamos haciendo por momentos. Por momentos sí, por momentos no. Y en ese momento que no lo hacemos, sufrimos bastante. Lo de Martín, él fue convocado, tuvo una lesión, por eso fue desconvocado y tiene que cumplir los reglamentos de la FIFA, que no puede jugar con nosotros, no pudo jugar hoy. Pero veremos ahora si llega mejor para el fin de semana, si podemos hablar con la asociación uruguaya y a ver si podemos contar con él, si es que llega bien, si es que se recupera. La última, Iván Alesi de Radio 1. El hecho de recibir tantos goles contra un equipo que solo había marcado uno en cuatro partidos, ¿qué análisis saca de ese detalle? Es lo mismo que dije ya, ¿verdad? Cometimos errores, aprovecharon ellos. Nosotros hicimos los goles que teníamos que hacer, erramos tres o cuatro más, ¿verdad? Que eran claras también. Pero no esperábamos un partido de esta manera, día y vuelta, ¿verdad? Queríamos un partido controlado. Lo hicimos por momentos. Aprovechamos las situaciones que tuvimos. Y después, como ya saben, ya vieron, todos nos complicamos en nosotros solos. Gracias, profesor. Gracias a ustedes.